Señores, buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Qué? ¿Cómo se sienten? El que esté gozando con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Los niños, everybody. El corillo, el corillo. Señores, nosotros somos los hermanos Suárez. Y estamos aquí para que la pasen bien. El grupo Suárez en la casa. Vamos a darle un aplauso al Club Los Prados que cumple 50 años. ¡Aplauso! Señores, mil gracias. Gracias una vez más por el apoyo. Aquí está la banda de los hermanos Suárez. ¡Díselo! Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada fino, que no seas un cantador de vino. Solo sé que tú, tú no eres loca conmigo. No sé qué se sienten conmigo. Yo solo sé que tú, tú no eres loca conmigo. No sé qué se sienten conmigo. No sé si el avión es blanco o colorado No sé cuándo el vino está liviano, está pesado No conozco a un mamón, yo no he pasado No, nunca lo he visto, yo me volví probar Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aquella no he comido nada fino Que no sea un cantador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aquella no he comido nada fino Que no sea un cantador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Ay, yo no sé lo que son tus celos Ni ponerme una corbana No como con cubierto, solo como con cullara Soy dominicano y no conozco, no con cullara Pero sí aprendí a saber cómo se ama Ay, ay, ay Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Aquella no he comido nada fino Que no sea un cantador de vino Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo